Bueno chicos, la página de runas de mundo Garnet y el inmortal, ¿por qué? Porque cada 4 segundos en combate tu incidente de ataque básico de un campeón hará que inflige un daño mágico adicional equivalente al 4% de tu vida máxima y será que mundo no es tanque a lo bestia Así que ya solo por eso nos renda una barbaridad Te lo juro es un 2% de tu vida máxima, más de lo mismo aumenta tu vida en 5 permanentemente Perfecto, increíble, nos hacemos más tanques Así que de canteo esto para romper torres y esto es para otro tipo de personajes Así que piel de hierro, más de lo mismo Además no sabemos contra quien nos toca, así que es la mejor Y además que también los efectos de sanación de los consumibles te curan 20 de vida Los ejudos aumentan torneando un 5%, está bastante bien con mundo Sobrecrecimiento, más vida máxima y luego en brujería, orbe anulador y piroláser Son las secundarias, la más utilizada yo creo en los tanques top y demás Así que nada chicos, vamos a ir con TP y con fiesta en la piscina, a ver que tal nos sale Eh, sarte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con mundo top Vamos a ver que tal chicos, me he pillado la skin esta, me hace más de gracia tío Os dejo las runas en la descripción como siempre Vale, está bien ahí, me he aprovechado Vale, bien, bien Como mola el ping Me encanta tío, me encanta Están mis minions, están mis minions a favor Ay, le di al minion este, que asco Se puso en tor medio macho ¿Qué coño es eso que se hace? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Oh, ahí la cago Ahí la cago, ahí la cago Hostia, es que me ha dejado eso, que se ha pillado ¿Qué coño? Pero bueno, mundo más o menos Ahora se ha regenerado mucho, así que Ah, no me la hago Ah, el orbe anulador, vale Ya decía yo, es que Digo, ¿qué cojones? Me dejo ahí Hay que tener muchísimo cuidado ahora con Con boli Vale, bien Jodete Vámonos ¿Cómo mola el ping? Me encanta tío Quiero usarlo Me encanta, hostias Hostias, macho Ya sabéis chicos Eso de usar el TP justo antes de comprar Así ganáis algo de tiempo Ahora romperé el ward Cuando me vea la bien Ojo, estoy fallando muchísimo Hostia, ¿cómo le quito? Ya sabéis que al activarla Tenéis más daño en general Así que las cus quitan más Ahí está Bolli no es mal campeón En todo, la verdad Bolli es que es un campeón De los que apenas se usan Y no sé por qué Porque no está mal Quizá porque es aburrido Imagino Pero Está bastante bien Wow, sí que quito Me ha jodido el orbe anulador Me jode el daño del W El cabrón Lo único que estoy Iba a Bueno Os iba a decir Estoy farmando muy mal Pero él también Así que ¿Cómo corre tú? ¿Lo habéis visto? Madre Venga, hasta luego Joder ¿Cómo se ha puesto a correr? La hostia ¿Y eso que no se ha puesto la Q? ¿Cojones? Ya sabéis que el básico de la E Al activar la E El primer básico que metéis Hacéis bastante más daño Y se nota muchísimo Así que hay que aprovecharlo también Tampoco quiero pusear Tampoco quiero pusear porque Veo que está Que está bankeando a lo bestia todo el rato Así que paso Me voy a pusear Que hay que se pusea solo Porque estoy solo Y Bolly no está haciendo nada Ahora mismo Pero Cuanto menos pusee mejor Cómo mola la Skint En serio Me encanta Ahora gana Ahora guardeo Tenemos que jugar también con la garra del inmortal ¿Vale? Lo único que tampoco me quiero acercar mucho a Bolly Tengo ya ulti Y él ¡Hostia! ¡Uy! ¡Qué bien! Se la he hecho ahí Se la he hecho ¡Vámonos! Perfecto Lo cero Él es que ha estado muy lento Porque no se ha dado cuenta que subía de nivel Que le había subido al 6 Además estaba el 4 Está súper mal ahora mismo También es que le he jodido Con la primera kill que le hice Ahí le he jodido y bastante Cómo mola esta skin En serio Ah, por cierto Que no lo he dicho Lo siento muchísimo Estoy en curse con Simone y con Puntzi, ¿vale? Con Dark Pero están Uno no tiene micro Y el otro no puede hablar No sé por qué Así que eso Es como si estuviera solo Al menos me ajustan, ¿vale? Por si hablo con un tal Dark o algo Me está escuchando No hablo solo No estoy loco Vale Ese Simón Bueno, Simona Se llama Simona Pero es un tío, ¿vale? ¡Ay! Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Hostias Quiero ver cuánto quito Con la E activada ¡Uy! ¡Qué hostión! Es que con la E Como aumenta el daño Se nota que flipas, tío Aún no tiene ulti Pero la va a tener en breve Si cuando tenga ulti Va a ser un problema Toma ¡Qué hostión mete, macho! ¡Toma! Me encanta, tío ¡Eh! ¿Ha hecho flash? ¿Qué coño? Tiene mucho minion Vamos a ir para atrás Nada, me ha sido minion Ahí está Se lo hemos hecho Tenemos la ulti Por eso Hay que jugar con la ulti, ¿vale? Con la reclamación de vida Ahí se le dice ¡Ay, no muere! ¡Qué asco! No ha muerto por poco, ¿eh? ¡Ven! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? ¿Piro láser a lo mejor? Pues no, caigo ahora ¿Cómo coño me ha quitado vida ahí? Tú, Dark Dark, si estás ahí, tío Le he tirado desde aquí hasta ahí Una Q Ni me ha tocado ni hostia Ni los minions Que yo sepa Al menos los minions No me han dado En ese momento ya ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Piro láser? Tiene brujería Sí, sí, lo sé Lo sé Pero ¿Piro láser también Cuando te atacan? Yo creí que era Al atacar solo No sé, no sé Me ha dejado Vale, pues nada Qué putada Dime ¿Qué? ¿No puedo? ¿Piro? ¿Piro? No Damon Me han matado, ¿no? Sí, evidentemente me han matado dos veces No, una, ¿no? Claro, la otra la morí yo Vale, chicos, siento mucho el... Es que me han dado... Os comento mañana mi cumpleaños, ¿vale? Así que me han regalado unas cositas Y pues eso Ahora vuelvo Lo siento muchísimo, en serio, chicos Lo siento muchísimo Pero bueno, no pasa nada Ahora sí, va Ahora sí que hay que tener cuidado Me sacas un nivel, está bien Lo maximizamos después de la cula, ¿eh? ¿Vale? Se lo he hecho bien, se lo he hecho bien ahí Ahí se lo he hecho bien Porque he jugado con su cu Hasta que se le acabase Y ahí he aprovechado Oh, ahí lo he hecho bien ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, loco! ¡Vámonos! Buenísima, ¿eh? Ahí se lo he hecho Ahí se lo he hecho Como yo tenía la ulti Lo único que hay que hacer muchas veces con el mundo Cuando tienes la ulti Te vas regenerando Pero a veces lentamente Así que lo mejor es ganar tiempo Ya he ganado bastante tiempo Me he metido las hierbas Tal, he empezado a correr No sé qué El flash Y mira, al final Vale, perfecto Vámonos Vale, perfecto Perfecto, perfecto Yo sé que me he ido la FK Hostia, mira No, no me fío Que es boli Vale, me habría dado tiempo a baquear yo creo, ¿eh? Pero bueno Me quito la W Ahí está Ya casi le jodí De aún no me he ido a base Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no sé dónde está Fit Es que no sé dónde está Fit Si supiera dónde está Fit me quedaba Pero ni idea Tengo la ulti en breve Venga, va Vamos a quedarnos Espérate que tenga la ulti Uh, la ha hecho bien ahí Vale, tengo la ulti Ahí hay que ganar tiempo Ya está, es ganar tiempo Ahí está Ese flash sobraba Pero bueno Vale, perfecto Es que boli es la hostia Como campeón Está rotísima esta mierda Está rotísima Vale, Fit está subiendo Fit está subiendo Está subiendo Pero yo me piro ya Así que good luck Hasta luego A lo mejor se están haciendo el bicho, ¿eh? No lo sé Vale, ya tenemos la capa Ahora con esto voy a quitarle una bestialidad No nos llega para el... Esto Así que mira Bueno, espérate Espérate Correr no lo necesitamos Correr Vamos a por la gema Avivadora Creo que se llamaba así Sí Vamos Pues eso Siento lo de haberme ido a CK, ¿vale? Hace un momento Chicos Lo siento muchísimo Pero Me quedan regalar algunas cosas Y coño No voy a decirles No, que estén directos Jodéis, ¿no? No me jodáis Y aún así Le he reventado Así que Encima Bolia y la cago un poco Tienes que tener mucho cuidado Después de usar un TP Si yo no me baqueaba Y hay que tener mucho cuidado De no... De no joderte toda la vida De no en cero coma Porque si que joder Le he bajado la vida Que flipas Antes de irme a base Vale, al final No me feaba así Esa, pero Vale, Diego Por si viene corriendo Lo voy quemando No llega nunca, tío La puta es que he perdido el gordo Me acabo de dar cuenta Pero bueno De igual Al menos juego con él Y me lo paso a pipa Que sí, hombre Que sí Con los cojones Que no se llega Ay, qué cabrón Cómo corre el cabrón Es que quito que flipas Al activarla, ¿eh? Toma Uy, 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 uy Vale, oh, le jodí Por cierto, chicos Ya sabéis que Bolia La pasiva de Bolia Es que cuando llega No me acuerdo A qué porcentaje era Pero cuando se le baja Mucho la vida Se empieza a curar Y entonces se le jode La pasiva Así que está bien No sé si era Por ese Ah, vale Tío, a lo mejor me lo hice Dar Uy, qué mal Ay, no me ha adelantado Ay, no me ha adelantado El cabrón Qué mierda No me ha adelantado Tío Ah, qué cabrón Creí que me ha adelantado Tío Qué hace Coño, hace El pringado Pero, ¿qué hace? No lo ha hecho Del todo mal Antes Pero no sé Por qué coño Se ha metido ahora Ha ido a por el suicidio A lo mejor es que está Fit por aquí Pero no Pues nada, chicos Yo creo que está tilteado Yo creo que lo que pasa Es que está tilteado Sí, vale, vale Me piro Además, resistencia mágica Nos queda mucho A ver, por las runes Y eso sí, pero En build no Nada, tengo que aprovechar Si sube Oh, mira Aquí está Vale, tengo TP A lo mejor han hecho Voy, voy, voy Voy, voy Vamos Vamos, locos Dejarme al menos Esto Lo siento, lo siento Ya que he gastado el TP Digo algo Pues me quedo con algo Si no, un assist Aunque sea Pero me quedo con aquel Es lo que hay Ah, por cierto, chicos Al activar la E Que si hay gente que no lo sabe Ganas un auto-attack Vale Deis un ataque Y al dar lo justo Activéis la E Y dais otro al momento Vale Es como un doble ataque Vale Como mola el buaqueo, ¿no? No lo había visto Ay, qué guapo Vale, a ver ¿Qué nos pillamos? Rostro espiritual Pero por el mundo Porque es que Se cura que flipas Y luego ya con el Que diga Habito el espectro Y luego ya con el rostro Nos juramos que flipas Podríamos vender Vamos a hacer una cosa Vamos a vender esto Y ahora sí Ahora sí Ya veréis, chavales La putada es que me ha gastado el TP Y ahora me van a romper top Yo creo Aún así También la putada Es que el león Ha sido muy lenta Porque ha tirado la ult Y eso Pero se ha quedado quieta No ha ido a stunearle Si lo empieza a pingear En plan Bi 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 Y ha ido un poco tarde Pero bueno Aún así Si no yo creo Que nos habríamos matado los dos. ¡Ay, qué cabrón! ¡Ah, qué afil! ¡Joder, cuánto dura eso, tío! Estoy jodido. ¡Uy, pues casi me lo mato! ¡Qué cabrón! ¿Ya ha gastado flash para nada? ¡Vale, bien! ¡Al menos ha sido worth! Espérate, sí, ha sido worth. Vas a ponerles... Esto les jode mucho, ¿vale? Cuando pasa algo así, worth. Vale, esas mayus sobran. Pero tenían la mayus activada. Te jodes. Ha salido worth de cojones. Además, al final he matado a Fizz y han muerto dos. Solo ha muerto uno de los nuestros y encima rompemos top. Ha sido todo worth. Nada, nada, nada. Chicos, está en la inferna, al aviso. ¡Vale! Y perdón, chavales. ¡Feliz cumpleaños! Por si acaso es mañana, ¿vale? Por si me lo estáis diciendo... Aún no es mañana. Vale, se ha pulsado hasta lo bestia. Voy a ir a bot, tío. Hay que romper ahora bot. Y además, mundo pusía súper bien el cabrón. Vamos a pillar algo de armadura. Bueno, a lo mejor me debería pillar protector de gárgola. Es que nos viene muy bien, además. Es el que tanca la bestia al mundo de las teamfights. Así que... Tienes que tener muy en cuenta que mientras está en llama, la duración de las incapacidades se recibe... Que se recibe... Hola. Joder, no me sale. Se reduce un 10%. Y también, ¿dónde estaba? Prende fuego, inflige... No sé, no me lo 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 sé. No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé. No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé. Vale, 10 de vida cada segundo. Por eso mismo, ¿vale? Cuanto más activa esté la W, más vida os quitáis, ¿vale? ¿Ves? Va bajando de vida. Lo único que... Claro, tiene tanta regeneración de vida. Veis el gemelo al final, tío. Y también activarla ahí cuando... Incluso para darle a las torres, activarla, ¿eh? Hostias, cabrones. Joder mi... Kidling como va, ¿no? Ah, que fail. Tenía... Ah, tenía al general, tío. Que asco, tío. Ah, no me da, no me da, no me da. Nah, estoy jodido. Estoy muy jodido ya. Nah, tío. ¿Cuánto van, tío? 6, 2, 4, 6. Buah. Hostia, chaval. Sí que meten, sí. ¿Qué hace? ¿Ha hecho la ulti? Dime que no, por favor. Ay, Dios. Joder. Ay, por favor. Lo he visto, tío. Lo he visto. Lo siento, pero lo he visto bien. Ay, Dios. Tira la ulti. He visto sin querer. Hombre, apuesta no creo, vamos. Si no, ya es por cierto. Ay, Dios mío. Dark. 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 Bah, qué pena, tío. Casi. Vamos, minions. Casi, eh. Bah, estás tú que no me pillo la malla de espinacha. Contra Kidling. Va a ser un problema, Kidling. Ah, el ojo no, porque me tiro la ulti y le pillo en 0, pero, joder. Ir a top también. Yo voy a bot. Ya que estoy yendo ya a bot, que alguien vaya a top. Lo pones en todo el medio para ir que manda a todos. Si me dejan, el maldito bodyblood. Qué bestia. ¿Ves? ¿Habéis visto el auto-attack que he ganado gracias a la E? ¿Ves? Mira. Yo un básico y la E. Es como... Da un cabezazo o algo así, pero... Gano un auto-attack. Mira. ¿Ves? Doy el básico y la E. Tengo TP, eh. No hay wards por ahí. No muere. Muérete, coño. Es que es Kidling el problema. Puto Kidling, tío. Puta Kidling. Es que no iba a tirar el TP. Al final le he tirado, no le tenía que haber tirado. Vale, bueno, eso. Bueno. No tenía que haber tirado el TP. Y también es como no he tenido mala suerte porque luego encima nos ha aparecido Phil. Que eso no le vi. Uy, buena esa. Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Las trampas. Me cago en... Me he dado cuenta justo cuando he visto este dicho. No, no, no. Y ya me comí la primera. Vale, muy buena. Más hay que tirar, eh. Oh, varón, varón. Un varoncito estaría bien. Varón, varón. Sí, sí, sí. Vamos. Ya que estoy yendo y me lo hago yo. ¿Qué hace? Aquí. Ah, que va a ir a por ti. Hostia. No la ha sido, ¿vale? Ah, qué pena que no le hayas dado con lo B doble, tío. Vamos. Vamos, cómo se la hice ahí ese flash. ¡Oh, y encima! Qué buena la de Teemo. Me ha rentado a comprarme la skin ahora, eh. La primera vez que la uso. Me la acabo de comprar. Mola más el pum. Del ukelele. Oh, y encima mío la kill. Venga, va. Tanqueo. ¿Cuántos cojones? Vale, ya no. Ah, no me dio. Hostia. No llego. Maldito silencio, Diego. ¿Por qué coño no puedo tirar la Q? Me pongo yo, tranquilo. ¿Por qué hace flash? Estaba yo en medio. Ay, Dios. Qué feo. Me matan a mí, me da. Sí. Joder, qué de pe... Qué de spam, tío. Por favor. Espérate, si me pillo esto, me llega para esto, sí. Yo creo que la renta más. Que va a ser esas dos cosas. Aunque si me espera, lo mejor espérate. Porque me quedan 30 más segundos. No, no creo que me llena. Es que si no me pillo esto y renta más estas dos que estas dos. No, no me da tiempo. Pues me pillo estas dos. Aún a ver si está muy bien esto. Gol, ¿hasta dónde han entrado, tú? Gol. Pues tienen ganas, ¿eh? Madre. Tú, tú, infernal. Como joden las setitas de Teemo, ¿eh? ¡Coño! Bueno, chicos, ¿se están dejando o...? Tengo TP, ¿eh? Uy, casi le doy, ¿eh? Lo que me meten, tú. Qué bestialidad. Salvajada. Guau, ahí le he metido bien, ¿eh? Hostia. Joder con el Zonius, tío. Ya está, a ver. No se escape. Digo, por si acaso. No va a ser que le dé a eso y se termine escapando algo. No me fío. Oh, qué mala ulti. Es que, oh, el CC jode muchísimo, ¿eh? Tanto CC, macho. ¿Qué cuño he hecho ahí? Joder el silencio ahora. Oh. Yo ahí dándole a la Q y no me deja lanzar Qs. Por favor. Quita, quita, que esto rebota. Tiene muchísimo, ¿eh? CC, madre. Qué de mierdas, tío. Me lanzan. Oh. Entre stun, ralentizar y... ¿Y el silencio en los huevos? Que siempre le estoy dando a la Q y nada, no funciona. Por favor. Coñazo. Va, viene... Viene... Benefit. Quita que me da eso. Ah, toma por culo. Pringao. Pero para allá no, tío. Ahí vas. Madre mía. ¿Cómo aguanta, chaval? ¿Cómo se cura? Madre, loco. Uh. Qué cabrón, tío. ¿Cómo se cura el puto feed, eh? Hostia, chaval. Madre. Vas a perder al final, eh. No, 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 no. Buenísima, vamos. Ese heal sobraba, pero yo también me lo habría tirado, sí. Ah, no, que no lo has tirado. Uy, ¿por qué te ha... Uy, te he escuchado ahí un... No sé. Espera, tengo TP. No lo puedo tirar. Voy para allá, eh. Mira, voy desde mi tube. Kidlin, Kidlin. ¡Joder! Dios. Puto feedlesticks, eh. ¿Cómo me jode, tío? Ay, quería quedarme yo la kill yéndome y luego con la Q. Maldito feed. Sí que jodes, eh. Venga, vas a hacerlo bien. Bueno, están todos los minos en el mill, tío. Eh, el inibi, el inibi, el inibi. Ah, no, sale feed. Feed... Feed sale, está vivo, así que... Qué partida más rara, eh. Jode muchísimo su equipo. Con tanto ralentizar y mierda de esas... Joder, tío. Es un coñazo jugar esto. Kidlin se está haciendo el red, eh. ¡Ah! ¡Que aún no tengo las botas! Me he coido de la cuenta, me piro. ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Qué fail! ¡Ya decía yo! Yo me he estado jodiendo demasiado. ¡Cómo mola el baqueo de mundo! Minuto 33 y sin botas. Es para hostiarme, tío. Lo pondré en el gameplay, en la miniatura o algo. Mundo sin botas. Minuto 33. ¡Dios, qué fail! ¡Hostia, chaval! Nueva build, tío. Está más rota, eh. ¡Hostia, cómo corre ahora, tú! Parece esto otra cosa. Y yo quejándome del CC. Joder, pa' no, te jode. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué pena! Pero ha sido muy buena esa, de leona. ¡Ay, qué mierda! ¡Hostias! Voy, 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 voy. ¡Le di, le di, le di! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, al menos moriste. Pero. Salió bien, ¿no? Salió bonito eso. No le llega a Darin y... Y te hace. Bueno, esto está lleno de... Uy, ¿por qué me activaste? Ten cuidado, leona. Cuidado, leona. Es que no sé por qué coño se ha quedado ahí. ¡Ay, Dios! La seta... Y se la come. La he visto ponerla y se la come. ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Madre, chaval! ¡What! ¡Uh! ¡Lo que meten, tío! ¡Qué asco de partida, en serio! Esto es un coñazo. Vas a... Vas a romper ya torres. Vas a dejar de hacer gilipollas. Ahora ya sí. Ya me he puesto serio. ¡Ay, Dios! No, hay que romper ya esto. El Drake, sí. Vete a hacer el Drake. Es que voy ya por Kid Lino. No va nadie. No la pilla nadie. Tenemos una mal fight, pero no... Me voy a pillar un Randwin, tío. Me va a venir bien el Randwin. Pero es que ya tengo... Lo que me jode es que ya tengo el... La malla de espinas. Y me jode la pasiva de acero frío. Bueno... No, ¿qué coño? El Petri. Se han echado varón en el Cielo. ¡Joder, mancha! ¡Qué asco! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Es que esto estará lleno de setas Todo mi tío Tenemos el personaje Perfecto para Para aguantar Tantas setas y tantas mierdas Al final es que no matamos ni para atrás Vamos todos a bot 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 Ahí no podemos hacer nada Y ahora pilla Ay dios mio Que habéis hecho Yo creo que ahí no podemos hacer nada Anda bien Tú crece Y no vale Vale menos mal Le he dado la Q con la E Joder mancha Es que me quita un huevo A ver si me pillo ya la gárgola Mira top tío Pero bueno es que si matamos a Killin tío Hostia Joder es que quita un huevo tío Tengo que irme recuperando Bueno al menos Ese suicidio colectivo Es que no sé que coño han hecho ahí tío Están ahí dos cuerpos tú Todos juntitos Que asco tío Vale vale la gárgola Ya tengo la gárgola al menos Tengo TP pero es que no puedo No sé dónde tirarlo ahora Me tengo que guardar Yo también tengo la build ya Enterita Mira la team ha estado por ahí Va a poner setitas y esas mierdas Vale se van a hacer el red Te vas tú Bueno voy ya A top No sé por el full A ven Tengo TP eh Puedo tirarlo en un momento Voy a tirar TP eh Vamos Vamos porque han cogido a Leo Y no ha pillado a Killin Me cago en la hostia Oh bueno Vámonos Vamos Que esto está ganado Hay que defender a Toma Toma Le di Te voy a ganar Lo voy a hacer Mío Miro mal que tiré el TP al momento Mancha Y como me ha empezado a picar El bigote tío Quita quita Guau que pena Estaba ya el minion ahí Se salva Que asco Hay que Tenemos que ganar ahora Porque si no Este ha sido el mejor momento O ganamos Estamos jodidos Joder lo que quita Cabrón Te veo ulti en 15 además Oh le pillé Vale Gasto flash Está bien Voy a intentar ya por ti eh Vale buena Vamos Uh Eh no Joder macho Que de mierdas tío Venga chicos Hay que ganar Tengo la ulti Ay dios El otro Vale No He intentado salvarle Por fin tío Por favor Al final creí que íbamos a perder Tío Digo como perdamos esto tío Me tiro por la ventana Ay dios Que asco de partida Por favor Pero bueno Ha sido victoria Así que nada Siento el FK Que hice hace En el early Pero bueno Aún así Ha salido bien Lo hice bien en línea Yo creo Quitando el momento De ese FK Pero nada más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Dejadme en la caja